Mucho se ha dicho sobre la llegada del hombre a la luna hace ya unos 50 años. Indudablemente una de las mayores hazañas científicas y tecnológicas de la humanidad, y con seguridad el logro de un anhelo colectivo desde tiempos inmemoriales. No obstante, este evento no está exento de alguna controversia, y cierto velo de misterio y conspiración rodearon la misión Apolo 11. ¿Realmente ocurrió el alunizaje como lo mostró la NASA en la televisión de la época, o todo fue un montaje cinematográfico ordenado por la administración del presidente Nixon y puesto en marcha por la CIA para justificar el triunfo de los Estados Unidos sobre la Unión Soviética en la carrera espacial durante los años de la Guerra Fría? Somos de la opinión que realmente ese viaje a la luna sí se realizó. Pero no entraremos en este programa a evaluar si fue verdad o no dicha teoría de conspiración. Lo que así haremos será hablar de una curiosa e intrigante historia relacionada con este momento histórico y narrada en el libro La Gran Catástrofe Amarilla, del periodista español e investigador del fenómeno OVNI, Juan José Benítez, y cuyo protagonista, un joven español, a quien solamente mencionaremos como Agustín, estudiante en 1979 en la Universidad de Tulán en New Orleans, le hizo llegar en enero del 2020. Locos Locos Durante sus años de estudio en esta institución, este joven tuvo la oportunidad de conocer a Eric Armstrong, nada menos que el mayor de los hijos varones del astronauta Neil Armstrong, primer hombre en pisar la luna. Al poco tiempo se hicieron buenos amigos y dado el interés del joven español por conocer al padre de su amigo, Eric decidió invitarlo junto a otros tres compañeros a visitar la casa familiar en Baton Rouge, Luisiana, durante las breves vacaciones de primavera y así tener la oportunidad de conocerlo personalmente. Antes del viaje, Eric dio algunas instrucciones al grupo de cuatro amigos que irían con él. Nada de fotos, autógrafos o grabadoras, así como hacer preguntas a su padre que pudieran comprometer la seguridad nacional. El viaje desde New Orleans hasta Baton Rouge era de unas dos horas y luego una media hora más para llegar a la casa de la familia. Ese día, al final de la tarde, Neil Armstrong se presentó ante el grupo de jóvenes y de forma cordial los saludó, disculpándose por el retraso debido a la lluvia y sin más, mientras tomaban un refresco les explicó que, aunque había contado el viaje y el alunizaje infinidad de veces, también sucedieron cosas que no esperaron y que cada vez que las recordaba le producían una fuerte sensación. Y anticipó que lo que iba a contarles no era de dominio oficial y mucho menos público. Les reveló que a partir del segundo día de vuelo, un objeto de forma claramente ovalada los escoltaba a unos 800 metros de distancia y, aunque no era muy grande, su brillo y movimiento eran incuestionables. Armstrong reportó el avistamiento a la NASA, pero la respuesta fue que siguiera con su plan de vuelo inicial. La indiferencia mostrada por el centro de control fue algo que molestó al astronauta, pero igualmente continuaron la misión. El objeto les acompañó hasta el momento de la separación del módulo de aterrizaje lunar. Sin embargo, en la medida que iban acercándose al punto de alunizaje, en tres ocasiones, otras luces se movían con rapidez a su alrededor. Igualmente las reportaron a Houston, pero solamente respondieron que no se preocuparan y que se concentraran en el alunizaje. Armstrong reconoció que tanto Aldrin como él estaban nerviosos, pero que no tenían otra opción de seguir con la misión y esperar que aquello no interfiriera con su trabajo. Cuando puso el pie en la luna, según contó a los jóvenes allí reunidos, sintió que la mayor hazaña del ser humano se había cumplido y él en particular era consciente que representaba a toda la humanidad. Y aunque la emoción era enorme, estaba entrenado para controlarla. Pero a partir de ese momento en la narración, se dio inicio a una historia que dejaría a todos los presentes atónitos y citamos. Al girar mi cuerpo, por la derecha, a la altura del hombro, a un cuarto de milla, me impactó ver de golpe cuatro ovnis suspendidos en el aire. A cosa de treinta metros de altura, aproximadamente. Eran de igual tamaño y forma y lanzaban luces azules, blancas y rojas, apareciendo en perfecta formación. Cuenta el testigo de esta conversación que el tono de voz de Neil Armstrong, al narrar todo esto, todavía tenía matices de asombro. Igualmente, uno de los jóvenes presentes preguntó si este avistamiento lo reportaron a la NASA, ya que no se escuchó nada en las transmisiones. A lo que el astronauta respondió que mantuvieron la calma y cambiaron a la frecuencia de emergencia, donde sí lo reportaron. El astronauta hizo una pausa y se alejó a la cocina, por lo que los jóvenes se quedaron charlando entre ellos y llegaron a pensar que la conversación había terminado. Pero no fue así. Unos diez minutos después, retornó con el grupo y les dijo lo siguiente. Lo que les he contado y voy a contar ahora, no puede ser divulgado. Es solo para ustedes y para alguien muy cercano y de absoluta confianza. Yo les cuento porque Eric me lo ha pedido. Al proseguir con su relato, les dijo que los OVNIs solamente permanecieron a su alrededor por unos diez minutos más y luego se fueron despacio hasta desaparecer. Luego de esto, tanto Armstrong como Buzz Aldrin prosiguieron con su misión recogiendo muestras de rocas lunares y caminando por un rato hasta superar la elevación de unos treinta metros encontraron lo inimaginable. Unas edificaciones salieron de la nada. ¡Increíble! Estaban a unos treinta metros de distancia. Eran ruinas. Mis ojos estaban a punto de saltarse de las órbitas y mi corazón estaba muy acelerado. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué hace esto aquí? Al ver esas estructuras y sin saber qué hacer ambos astronautas perturbados y bajo un enorme estrés y ansiedad olvidaron cambiar a la frecuencia de emergencia y su relato fue escuchado por mucha gente en la central de la NASA en Houston. Pero el comando respondió que no se preocuparan ni que siguieran recolectando muestras. Para el astronauta resultó bastante obvio que la NASA sabía previamente de la existencia de esas ruinas y la de aquellas naves que lo seguían sintiéndose decepcionado y engañado. Y nuevamente uno de los jóvenes hizo una pregunta interesándose si habían entrado en las ruinas. Claro que entramos. Había puertas y ventanas. Vimos dinteles que sostenían la mampostería. Habían grandes espacios como salones, pero todo en ruinas. Las paredes eran altas, de unos doce pies. La arquitectura, mayoritariamente, era de líneas rectas. Calculamos que el edificio podía tener entre tres mil y cuatro mil pies cuadrados. Todo aparecía cubierto de polvo. Toqué las paredes y eran gruesas y firmes. Supongo que el lugar fue abandonado hacía miles de años. Por supuesto que no se trataba de una formación natural, sino que era una edificación levantada con un propósito. Estuvimos en las ruinas unos 45 minutos y todo quedó filmado. Al regresar a la Tierra, según les explicó el mismo Neil Armstrong, todo el material fílmico y fotográfico les fue confiscado por los militares americanos, quedando en el más absoluto secreto. Y en este punto nos referiremos a un programa de la serie Planeta Encantado de Juan José Benítez, Mirlo Rojo. Dejaremos el enlace en la descripción de este video. Dicho programa, realizado a partir de información confidencial recibida por Benítez de parte de ciertos militares americanos, respalda totalmente la historia narrada por el joven español y añade algo muy interesante. Y es que tales edificaciones en la superficie lunar fueron destruidas por armas tácticas nucleares por el Apolo 17 en el año 1972, siendo esta la razón por la que no se ha vuelto a la luna desde entonces, ya que sencillamente está contaminada. No obstante, y a pesar de que esta historia nos parece creíble, nos surge una duda. Si realmente ocurrieron detonaciones nucleares en la luna y estas instalaciones se encontraban en el lado visible de nuestro satélite natural, ¿cómo es que dichos destellos no llegaron a ser observados por ningún observatorio astronómico o por simples astrónomos aficionados o por la gente común a lo ancho y largo de nuestro mundo? Hasta donde sabemos, algo como esto nunca había sido mencionado por medio de comunicación alguno. E invitamos a la audiencia que, si dispone de información sobre estos eventos, nos lo indique en la caja de comentarios para compartirla y corroborarla. Al final, quizás aún tardemos muchos años en conocer la verdad de estas misiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!